Me da a mí como dedo que llevar una corbata con nudo Windsor no es muy Playz, ¿verdad? Cierto, pero un dedo con corbata de nudo Windsor y que sigue un contenido de Playz por diferentes redes sociales, sí es muy Playz. Llega a Playz, un lugar digital de contenidos transmedia, muy muy transmedia con series, deportes y esports. Y todo en abierto. Está en Playz.